Y un gran gran saludo para todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva parte más de Epic 2, esta guía buenísima. Bueno, vamos a donde nos habíamos quedado. Oh sí, me había quedado aquí, arrancando los mapas espaciales, o de estilo espacial. Estaban muy buenos estos mapas. A ver, aquí había que tomar un trajecito, si no te hacía daño extrañamente. Como esto, me vengo por acá. Y aquí, bueno, ya empezamos los mapas estilo espaciales, secretos 5, item 23, enemigos, 132, no, son pocos. De hecho creo que no hay un mapa largo de esto. Vamos a tocar esta cosa, se hace esa madrinola. Aquí, ¿qué tenemos? Ok, venimos a dar acá. Aquí, tocó esta cosa. Ah no, tenía que tocar esto de acá que parece de Duke Nukem, donde ponían las tarjetas. Pero bueno, obviamente lo sacaron de ahí. Toco este botón. ¿Qué hay? Estas son casi como las lámparas de Doom, pero tiene como dos lámparas, dos focos arriba, algo así. A ver, en esta parte había unos pelones por acá atrás. Que se camuflaban. Ahí está, maté a uno. Maldito pelón. A ver, ya. Ok, ya murieron. A ver, si me sacan HP... ¡No! No murieron nada. Ahí murió uno. Y aquí hay otro todavía. ¿Dónde? Ahora se van a muertes. Ok, no sé. No me gusta que se camuflen así atrás y pueden traspasar. Ok, se bajó eso. O se subió, mejor dicho. A ver, aquí había que tocar esta madrinola. Tomo esto. Y hago acá también. Como ven, los mapas son muy... ¿Qué te pasa esto? Son muy novedosos. Tienen texturas, la verdad, muy llamativas. Estos tipos de mapas. Por eso son muy... Muy... Curiosas, la verdad. Me gustan mucho. Una camita rara. Aquí qué hay. Ok, aquí no hay nada. Simplemente decorado esa habitación. Vamos a bajarle. Y... ¿Qué hay por acá? Ah, en este mapa hay aparecido unos soldados que eran medio... Sí, esos tipos de soldados. ¿Maldición? Vítense. Eran así medio transparentosos, medio raros. Ven, aquí se abría, pero más al rato. Voy a acercar un poco a esto. Sí, estos tipos de enemigos eran. Son medio... Son medio raros, la verdad, los sprites. Es medio transparente. ¿Cómo te tomo? Ok, ahí está. Ítems. Pero no voy a olvidarme ninguno. Ahí no hay nadie. Puto. Muérete. Y por acá va a haber más, obviamente. ¿Dónde? Ok, nadie me atacó. Tú te mueres. Y ya llegamos a esta parte. Tú no eres nada. Ok, de parecer no. Esto se abre. Ok. No se abre. Qué curioso. Queda acá. Un pendejo. Y hay unos cuantos revenants encerrados por acá. Bueno, cuatro revenants. Aquí no puedo entrar. ¿Y cómo estamos de cartucho? 76. Bastante bien. Ya después se consigue más munición. No es un ward que escasee la munición ni nada por el estilo. Bueno. Eso espero. No lo he completado el ward desde el final. Les digo. Así que... Pues bueno. Esperemos que no escasee. Uy. ¿Qué mierda? ¿What? Muere. Me pareció haber visto algo y si era un pendejo. ¿Aquí qué? Aquí me devuelvo. No se puede tomar aquí. Hola, idiotas. A ver cuántos pendejetes por allá. Y aquí. Otro pendejete. Esto... Me lo llevo. Entonces lo dejamos ahí solito. Ajá. Aquí. Tenía que tocar... ¿Qué mamadas? Ok. No. Era el botón de aquí adentro que tenía que tocar. Aquí obviamente hay otro. Y ahora van a salir los revenan como andan de imaginar. Ok. Ya. Ok. Mierda. Quítate. No. Era tomando la llave. O la super shotgun. La super shotgun. ¿Cómo que llave? Bueno. Por un momento pensé que era una llave pero no. A ver. Uh. Me van a corolar. A ver. Uno menos. Y este ya está verido. ¿Qué pedo? Adiós. Tú ya mueres. Perfecto. Y tú también. Perfecto. Qué fácil. Ah. No tenían nada. Nada. Una mierda tenían. Ok. Puedo devolverme pero nada. Primero vamos a revisar bien por este lado. Aquí tocó esto. Y... Allá hay un pendejo. Como ven son menos difíciles de ver. Son menos transparentes. Un poco raro ese sprite. A ver. Por acá había un secreto. Me acuerdo. No estaba tan difícil. Era una alcantarilla de allá. Ok. No hay nadie más. Sí. Hay un idiota. Adiós. Esto que se supone que son camas o algo así. Bueno. Está bien escondido. Las tres alcantarillas son iguales. Pero esta se abre. Claro que sí. Y... Ajá. Acá se baja esto. ¿Y dónde lleva? Por acá arriba. Oh. Bastante munición de regalo. Perfecto. Y aquí... Unas texturas... Bueno. Serían como vidrios o algo así. Por eso se ve ahí el espacio. A ver. Tú a la mierda. Tengo unos cuantos idiotas. Este más podría ser una nave espacial o algo así. Pero la verdad que está bastante bueno. Bastante novedoso a lo que estamos acostumbrados en Doom. Quítate. O sea. Lo que estamos acostumbrados es... Me refiero a mapas infernales y... Todo ese estilo en Doom. Catacumbas y... Bueno. Ya me entienden, ¿no? En cambio este varía bastante el estilo. O sea. ¿Dónde han visto... No se han visto muchos guayos creo. Mapas así espaciales y con texturas tan diferentes. A lo que se viene acostumbrado. A ver. Ustedes dos quítense. ¿Aquí había un secreto? Claro que sí. Ya llevo dos. Y creo que los puedo descubrir a todos. O eso espero. Mmm. Aquí había una sorpresa. ¿Qué era? ¿Un Revenant? Ah no. Un Hell Knight. Pensé que era un Revenant. Es más fácil un Hell Knight que un Revenant. Bueno. Tiene mi simple seguidor. Ustedes quítense. Dos más. Y dos menos. Ok. Dos más, dos menos. Eso no es más raro. Bueno. Había dos más y ahora hay dos menos. Ya me tienen. Hago por acá. Y... Ok. No tengo ni una llave. Me voy a jure que tenía una. Ay. Maldito villain. ¡No! Uy. La mierda. No. Puto. Me revivió uno. Ay. Perdí bastante HP. No. No me revivas. Uy. No quiero morir. Ok. Hay uno más y ya muere. No murió. Ahí está. Doble kit. A ver. 99 de HP. No. Bueno. El skin pack me lo llevo. ¿Para qué dejarlo? Me gusta estar completo de HP. Creo que fue un desperdicio. Pero igual. Mierda. No uses esto. Este es lo mejor. Ahí está. Perfecto. Ahí tengo un medikit. Que me puede servir más adelante. Mmm. A la mierda. Vete tú. Adiós. Hay otro más. Adiós. Ok. Sí se abre. Eso no es que nada. Eso tampoco. Esto lo necesito. En realidad no. Pero después me lo voy a olvidar. Ah. Vente una vez. Y aquí ya podemos tomar la llave. ¿O no? Ok. Todavía no. O sí. No. Creo que me olvidé todo. Ay mierda. Ya no puedo volver. Bueno. Sí puedo volver. Pero tengo que dar toda la vuelta. Un momento. Ahí tengo que poder tomar la llave. Algo me olvidé de tocar. De casualidad tú no eres ¿verdad? No. Tú eres para eso obviamente. Qué estúpido pensar que eso podría haber sido algo que tenga que ver con la llave. Ah. Ah imbécil. Entonces está muy bien que me haya devuelto. Tomo eso. Y van a salir los varones. Como ya no imaginaba. Tengo bastante. A ver. Vamos a hacer un 6 porque no quiero cagarla. No quiero gastar de más. Ok. Menos mal que hice un 6 porque eso no me iba a servir para nada. Ya que uno se transportó. Ustedes. Malditas basurillas. A ver. Dale de paso al varón. Maldito varón. No. Maldito varón. Suena a Monster Kondo. Que se ponía ese... Ese Nick. Pero bueno. A ver. ¿Dónde está el otro? O el otro. Lo que sea. Esa cosa. ¿No estaba por acá? Ajá. Claro que sí. Por acá te transportabas tú. Vamos. ¡Mierda! Estacó muy seguido. Y yo me acerqué mucho como un... Como un tarúpido. No, tarúpido. No, insulto. ¿Había dejado un medikit? Eh... ¿Qué es eso? No. Este impact. Eh... Pero no vamos completo de HP. No tomé... ¿Qué tomé ahí? Munición ahora sí. Ah, ya. Dejamos el medikit. No quiero dar toda la vuelta. Ok, sí me haría falta una buena armadura. Ya se me está pasando bastante. Uh, no hay minutos. Mierdas. Bueno, ahí tengo un medikit. Lo pedía. Ahí lo tengo. Quítense. Dejen de gritar como maritas cuando mueren. Eh... Ya, te tomo una vez. Y... Esos cartuchos me hacían falta. Esa armadura era un secreto, me acuerdo. O eso creo. No, sí creo que era un secreto. ¿Cuál se abría? Había uno que se abría. Creo que era este. Ok, sí. Perfecto. Ah... Vi a alguien. ¿Enemigos? 69. Estamos bien. Quítate tú. Está aquí forever alone. Mejor que te mate. Voy a quedar forever alone para toda la vida. No, ni sé qué digo. A ver, aquí bajo esto. Y aquí el secreto. Pero hay que dispararle a esa madrinola. Ja. Perfecto. Ahí está mi secreto. Uno menos. Faltan dos. Tú quítate la mierda. Y... Tú también. A ver. Por acá hay más idiotas. De hecho, la mayoría de los enemigos de este mapa son estos idiotas. Vamos, quítense. No sé. Un ítem. Voy nueve. Me faltan unos cuantitos todavía. Bueno, ya. Vamos de una vez. Ya tengo la llave. Así que aquí hay que esperar a que se cierre esto. Y aquí se abre. Se abre así. A ver. A ustedes lo podrían matar con motosierra. No sé ni por qué quiero ahorrar. O sea, no es necesario. ¿Dónde hay otro? Aquí. Creo que hay otro más. Sí, hay otro más. Y ahorita creo que ya fueron todos. A ver. Aquí salió un mancubito. Ahí está. Gordito feo. Cooperó. Ok, cooperó. Murió de tres. Normalmente mueren de cuatro. Casi nunca cooperan esos gordos. Pero ahorita sí. Se le dio por cooperar. Quería morir rápido. Y miren. Puedo tocar el botón sin que se suba. Bueno. Ya un bug que todo el mundo conoce en Doom, ¿verdad? Eso de los botones es tan fake. Pero bueno. Es un bug del motor de Doom. ¿Qué se le hace? Ah, y esta parte. Que salía un vila que después me jodía. Pero después salía. Así que. Uy, un revenant. Ok, dos revenant. Pobre que uno. ¡Mierda! ¡Auch! Maldición. ¿Dónde está el otro? Ok. ¿Qué te ocultas? Peso de puto. Tomo esto. Y toque tocar ese botón. Mierda, me pica de nariz. A ver, sí, ya. Toma esto tú. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡La mierda! A ver, ¿qué podemos poner? Esta. Después la mato al vila de paso. Pero ahorita va a salir. No va a tardar el puto. Tú quítate. ¿Dónde está el vila? ¿Ya toqué? Ok, no, no toqué. A ver. Ahí está. Uy, no hay lugar casi para ocultarse. ¡La mierda! ¡Uy, cómo no me dio! ¡Uy! ¡Ay, no hay lugar casi para ocultarse! ¿Cómo no me dio? No tengo idea. ¡Wow! ¡Ay, no he visto más eso, estúpido! Fue increíble eso de que no me había dado el vila. No había casi lugar para ocultarse. Apenas las columnas. ¡Uf! ¡De pedo, cabrón! Llave roja. ¿Dónde? ¿Dónde hay que ponerla? Ya, te llevo aquí. ¿Dónde era? Ah, era por atrás. Claro que sí. Por acá era. Ya debe haber salido alguna sorpresa. Sí, claro que sí. Sería un revenant. No es problema. Ok, pensé que por un momento que el misil dio la vuelta. Bueno, no sé si ni siquiera era perseguidor, pero bueno. A ver. Está muy bueno este mapa, como ven. Se puede apreciar que tiene un estilo muy particular, la verdad. Y está... A mí me gusta mucho, por lo menos. Mapa bastante bueno. No muy largo, pero bastante interesante que está. Aquí sería un pinche aim. ¿Cómo eres? Y aquí salió un bile. O todavía no. Ah, sí, ya salía. Me meto acá para que no me jodan. Ustedes no jodan tampoco. Bueno, acá voy a matar fácil al bile. Uy, ni tanto. Mierda con esto. Bueno, después voy a tener que tirar porque no se puede brincar. Toma dos tiros. Bueno, al primero no le di bien, así que a lo mejor resiste más de lo que debe. ¿Quieres quedarte quieto? ¿Quieres quedarte quieto? Gracias, imbécil. Ya tienes tres tiros encima. Tal vez con uno más mueras. No, lo sabía. No le di bien el primero. ¿Qué pedo? Ok, ya te estás pasando. Por fin. Ok, ya se había pasado el cabrón. Puedo subir por acá sin vengar. Y vamos otra vez por acá. Minutos. Uy, catorce. No, igual quiero jugar el próximo mapa también que era... El próximo mapa de hecho era más corto que este todavía. Sí, me acuerdo de este secreto. Está bastante fácil, la verdad. No sé si fail, pero nada, fail no. Yo no lo considero fail al menos. Pero está muy facilito. A ver, pero deja de joderte. Ay. Tuviste que atacar con esa mierda. Esas mierdas que escupes. Ahí está. Trotó el maldito chancho ese. Ya, gasté mucho chango. Vamos a usar esta. Esta tampoco estoy lleno, pero tengo más que la chango. Tomo esto. Y aquí abajo está mal de rinola. Dale, súbele. Vamos. Quítate. Ay, pinche aim. Me hiciste caer. Ay, mierda, mierda. Me quemo, me quemo. Bueno, tengo mucho chupes todavía. Todo por ese pinche aim. Ahora tengo que dar todo otra vez la vuelta. Bueno, no está tan grande el maldito, pero tampoco está tan pequeñito. Me está demorando un poquito. Y sí, vamos 15 minutos ya. Y con la presentación debemos ir un poco más. Ver, sube. Ahora sí, por acá. Aquí había sorpresas de aim. Ah, no. Eran ustedes. ¿Chain gun? 224. 78. Pero ya usé mucho chain gun en esta edición. Vamos a variar un poco. Usemos shotgun. Ok. Aquí había un caquito. Por un momento pensé que iba a salir otro bile. ¿Están hablando? Uy, regresamos. ¿Dónde habíamos quedado? Ah. Habíamos matado a este caco. ¿Qué tomé? Ah, la llave. No hay nada. Ok. Vamos a regresar. Ah, sí. No me gustan las interrupciones. Pero bueno. Aquí hay otra sorpresa. De este lado. Hola, Revenen. Adiós. ¿Me quedó un secreto? ¿Dónde era? Mierda. Sí, está un poco oculto. Batallé muchísimo para descubrirlo. Te deja para el final. Pero no es por copiar a Deri ni nada. Pero en serio que... ¿Para qué la quiero ahorita? Miren toda mi HP. No. Pendejo. Ahí no. Vamos por la... Puerta amarilla. Sí, porque Deri ya sé siempre eso de la mega o la soft pit. Para dejarla para el final. Pero la verdad que es una buena idea. Hay que reconocerlo. Porque ahorita no necesito la puta. ¿Quién? Ay, con razón. Uy. Mierda, cuántas shotgun me están haciendo gastar. O cartucho, mejor dicho. Quítate tú. Con razón que me están impidiendo el paso. Igual, me sacaron muy poquita HP. Son Revenen. ¿What? Ok, Super Revenen. ¡Dol! ¿Qué pedo? No quieren morir. Le di como tres. Y fueron de cerca. O sea... ¿Cómo aguantó? Aquí cae. No sé ni por qué estoy usando esto. Quítense. Tiene que haber otro. Ok, no. Pensé que había uno por la esquina. Pero no. ¡Claro que sí! O salió acá. Ay, no sé. Acá hay más pendejetes. Váyanse a la mierda. Váyanse a la mierda. Perfecto. Cartuchos. Me vienen bastante bien. Ya que he gastado mucho. Aquí hay una araña. Ay, ¿te puedo dejar paralizada? ¿Para no va a estar tanta munición de...? ¡Ay, se escapó! Araña peorra. Paralizada, paralizada. 100%. Adiós, araña. La mejor manera de ahorrar munición. Ay, pendejo. Sí, estaban los tres en línea recta. Qué bonito hubiera sido darle con una Railgun si tuviera. Hubiera estado tan bueno. Ay, la mierda. Eso me sacó mucho que no era perseguidor. ¡Uy! ¡Uy! Ah, tengo Megasfera. ¿Qué me importa? Y... Por allá había una Spider Master. Me hay que tener cuidadito. Mmm, allá está. Despiértate. Ok, allá. Se despertó. Y aquí hay unos cuantos pendejos también. Allí está la puta araña. Vamos a debilitarlo un poquito así para asegurarme de que después se muera con un disparo de... de FG. Vamos a debilitarlo un poco. Y así después me aseguro. Porque a veces no muere con un disparo de FG. Casi siempre sí, pero... Puede haber algunas veces que sea la excepción. A ver, no importa que me quites HP. ¡Adiós, araña! Qué bien se vio. Tú, quítate. ¿Secretos? Ah, falta el de la Megasfera, obviamente. Enemigos. Ya están todos. Ay, me faltaban un chorro de ítems. No mames. Ay, no jodas. No tengo ganas de pulsar por los ítems, pero... Vengo de... Casi 100% en todos los mapas. De hecho, creo que en todos los mapas sí sé 100%. Uy, 18 minutos. Bueno, voy a tener que pausar, obviamente. Creo que mamadas. No quería andar haciendo eso. Andar perdiendo tiempo buscando los ítems. ¿Dónde estoy yendo? A ver, ah. No, pero no. ¿Dónde era? Ah, aquí era. Perfecto. Secreto. Me faltan ítems. Mamadas. Bueno. ¿Qué se le hace? A ver, para no perder avance en ninguna de esas mamadas. Pauso y despauso. Y hago un save. Y ya regreso. Gracias. Uff. Regresamos, chicos. Y... No tengo idea... ...dónde pudieron quedar tantos ítems. Nada más encontré uno. Este casquito. ¿What? Ay, me estaría quedando uno. Pero es el único que encontré. LOL. ¿Por qué hacen esos pedazos de mamones que son los creadores? Me tuvieron buscando un buen rato. Y resultó que estaban acumulados ahí. Nada. Se la mamaron. No jodas. Ok. Me quedó uno. En quién sabe dónde. Pero ya revisé todo, todo, todo. Y no encontré nada. Ok. Esto no lo había abierto. Pero eso no cuenta como ítem. ¿Qué me importa un ítem? Pero... Ay. Pon un ítem. No me hace 100% en todo. Pero les juro que revisé todo, 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 todo. Y nada más encontré ese casquito. O sea, no sé dónde me pueda quedar un ítem. Pero no jodas. Están acumulados ahí, cobrón. O sea... Ay, qué pedazos de mamones que son los creadores. Que hacen... Sin palabras, realmente. Qué mamones. Lo único que puedo decir. Pero ya no llevo mucho tiempo el mapa. ¿Saben qué? Me vale mía ese ítem. Ya revisé todo. Buen rato. Estuve como 15 minutos. Y lo único que descubrí... Ok. Ey, qué mierda me hizo daño ahí. A ver. Vamos al mapa siguiente. Quiero jugarlo. Ya que era muy corto. Era medio raro. Me acuerdo este mapa. Pero era así cortito. Aquí había dos biles. Ahí se despertó uno. Uy, puto. Ok. El otro se te transportó. A quién sabe dónde. Este mapa era muy cortito. Y tenía puros biles. Me acuerdo. Y era medio raro. De hecho, este mapa siempre... Las veces que lo jugué me pareció muy raro. Tenía puros biles, aparte. Mierda, Matore. Pero bueno, va a ser así rapidito. Aquí no se dijo llave. Por lo tanto, me queda solamente venir por acá. Ah. Esto hay que tocarlo. Necesario tocar eso. Voy armado con Super Shock Boom. Pero espero que no juegan esos biles. A ver, ¿hay por acá? No, no hay. Aquí puedo entrar. Y esto se baja. Perfecto. ¿Qué hay acá arriba? Vamos, subele. Perfecto. Ah. Ajá. Aquí había un biles. No, no te vayas a salir, cabrón. A ver, esta cosa se baja. Pero ya le di cuatro. Me acuerdo que una vez murió de tres. Fue tan increíble. Y ahorita aguanta más de cuatro. O sea, qué cabrón. Ya, murió. Lo importante. Espera. Un momento, un momento. Me faltó algo de arriba. Es que me faltó algo en estos cuartos. Yo nada más perdido tiempo. ¿Lol? ¿What? No, no me acordaba de eso. Pero ahí se van a matar infinitamente. Bueno, se van a matar todos. Todos los que se transportan ahí. Se van a telefraguir entre ellos. Se van a matar. No, eso está bien raro. No me acordaba. Y esta mapa se ve... De hecho, me parece bastante raro. Ok, redondo. Este sí que parece una nave. Aquí. Ajá. Hay que dispararla a esta mierda. ¿Qué pedo? ¿What? ¿Por qué? Ok, ahí está. Creo que siempre se había abierto y no me ni cuenta. Oh, biles de sorpresa. Tengo los barrotes esto para protegerme. Así que te mato con Super Shotgun. ¿Pero qué? Mierda, no te muevas tanto. Adiós. No sé por qué no quieren cooperar y no quieren morir de cuatro como normalmente lo hacen. Simplemente son mamones y no quieren cooperar. Por eso van a sufrir más con mamones. Ajá. Aquí había otra cosa. Ok, tal vez no. Pensé que había otra cosa por acá. Esto lo toqué. Creo que no. Que tome. Aquí no tengo idea. Pero este mapa quiero ser 100% en todo. Me hubiese gustado hacerlo en el mapa anterior. Nada más me falta un ítem. Pero les juro que estuve buscando en todo el mapa. Y no pude encontrar más que ese casquito. Bueno. Diz que casquito. Porque había un chingo de cosas acumuladas ahí. Bueno. Eran todos cascos. Pero... O sea, no mames con eso. Se pasaron los cabrones. ¿Quién iba a imaginar que había tantos acumulados? No sé por qué hacen eso. Mejor que los pongan por separado así y no se engañe a la gente. Aquí disparo esto. Se baja acá. ¡Lol! Ok. El secreto me contó doble. Que fail. Ok. Estamos encontrando fails en este what. Que es muy bueno. Pero... Estamos encontrando cositas... Que pueden ser criticadas. ¿What the fuck? ¿De dónde carajo saliste tú? Nada. Con eso te va a hacer... ¿What the fuck? Tanta plasma que recibió y no murió. Y yo... No. No puedo creerlo. Ok. O sea, yo pensé ya. Ya lo mato. Ni siquiera está atacando el imbécil. Cuando empezó a atacar yo dije. No, aquí muere. No le da tiempo a atacar. Y tuvo tiempo. Qué mamón. En serio. Ok. Se mataron casi todos ahí ya. Ya están casi todos los enemigos. Por eso le digo que este mapa es corto. Y vamos a colocar la llave. Acá, Merito. Toco esta cosa. Como esto. Y... Súbele. A ver. Vamos a tocar por acá. Por acá. Ok. Este lugar lo conozco. Ah. Es por aquí. ¿Y he venido por acá? Ok. Sí. Me acuerdo de esa escalera. Ahí arriba ya fui. No hay nada. ¿Qué me está faltando? Nada. Aquí en el principio aparecen bastantes biles que pueden joder. Ajá. Este botón me faltó. Eso puede confundir si no revisan bien. Así que les puede faltar eso. Este mapa me confundí un poco. Me acuerdo de la primera vez. Pero ahorita ya no tanto. De hecho está muy raro este mapa. Nada más tiene biles. Se termina matando a todos los enemigos casi entre ellos. Así. Se le traeándose. No sé. Está muy raro este mapa. Hola. ¿What? No. No calcule bien. Qué pedazo de... Qué pedazo de bruto. LOL. O sea. Estoy calculando tan mal. Cabrón. Creo que hace rato también. No sé. No fue culpa de biles. Fue culpa mía. O no calcular bien. Y... Ok. Aquí ya vine. Como esto. Obviamente no puedo entrar acá. Pero... ¿Qué me falta acá? Ajá. Acá me falta. Aquí salió un biles. De mierda. Pero es cuando tomo la llave o cuando me acerco. Sí. Cuando me acerco. LOL. ¿Por qué siempre pasa eso? Podrían hacerlo cuando tomo la llave. Murió. No aguanto tanto. Tomo esto. No sé si haría media fe en este mapa. Pero estaría bueno. Sí. Recupero el HP que me han perdido estúpida. Que he perdido estúpidamente. Porque en serio que la perdí estúpidamente. Eso me lleva a dilicio. Pero puede haber sorpresa de vida. Así que... De hecho seguro. Sí. Había. Pero hay tanta munición de Super Shotgun. Que lo vamos a matar con Super Shotgun. La puta. Uy. ¿Por qué atacas si ni siquiera me estabas viendo? O sea. Se imaginaba que estaba ahí. Y me atacaba el pe... Mierda. ¿Dónde disparé? Perfecto. Vamos a colocar la llave azul. ¿Dónde era? Ajá. Aquí era. ¿What? Ah. Llave roja. Uy. Imbécil. Con razón. ¿Dónde? Ajá. Por allá. Y... No. Por aquí no. Por acá. Por el otro lado. ¿What? Por acá. Por acá. Ahora sí. Ya. Ya ve azul. Ya ve roja. Bruta azul. A ver. Vamos. Pítate de en medio tú. Puros biles en este mapa. Me hace recordar al mapa 11 de Plutonia 2. ¿Sí? Se acordarán de ese mapa. El cual no estaba tan difícil. Pero estaba medio laberintoso. Por eso. Jodía. Mierda. Toma. ¿Cómo me caen mal ustedes? Porque hay que esperar que se queden quietos para dispararles. Si no. Es muy probable que erren. Ya que se mueven mucho. Seguro que hay una sorpresa de Bindle. Aquí te llego. Seguro que hay unas sorpresas. Ok. Creo que la primera vez que me equivoco. Tal vez hay alguna sorpresa acá. Ok. No. ¿Acá adentro? Tampoco. ¡Ay! ¡No jodas! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué mamadas! O sea. Aparecieron cuando yo ya estaba ahí. Voy a hacer un save. ¡Uh! ¡What the fuck! Hace cuánto que no salgo. Ni el de repuesto tampoco lo uso mucho. Que digamos. ¡Wow! ¿Cuánto HP me han sacado? Pero. Esas son mamadas. Yo me fijé. O sea. Era cruzando una línea. No mames. Esas sí que son. Calada de bolas. Tengo suerte que no me hayan matado. Cabrón. ¿Tú qué quieres? Maldito bastardo. Pero. ¡Maldito! ¡No! 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 Ok. Ok. ¡Murió. ¡Uf! Estos billes se están queriendo poner cabrones conmigo. No tengo mucho HP como para resistir tanto. O sea. Un ataque más de billes yo creo que me mandan a la mierda. Bueno. Hay una soul. Así que eso me puede recuperar bastante. ¿Quieres morirte? Ok. Ya cuatro tiros y no murió. Están aguantando más de lo que deben estos pedazos de mierda. Y eso no me gusta. Eh... Minutos. ¡No! ¡No mames! Ok. ¿Cómo carajo me salvé? ¿Y de dónde te viniste tú? Ya. Murió. Yo por mirar el mapa. Ocho minutos. Está demorando un poco. Aquí hay otro. Era el de acá. ¿Pero cómo? ¡Ah no! Entonces no sé ni siquiera de dónde era el otro. Ya. Moriste. Pedazo de perro. Ah. Ya me acordé de una armadura que había escondida. Y con los botiquines que hay por ahí tirados podemos llegar a 100 HP. Y con esa armadura de los ciento. Pues. Y la soul spear que está aquí. De hecho está bastante fácil un botón ahí en disco oculto. Después te voy a tomar. ¡No! ¡Uy! ¡No! Me morí. Muy bonito. Necesito. Necesito. Bla. Eh, BFG parece puto. O sea, qué mamadas. ¿Por qué me tenía que... ¡No! ¡No murió! De cuatro. Los Biles se están poniendo cabrones, cabrón. Cabrones, cabrón, lol. Pero... Qué mamadas con ese puto que me salió de ahí. A ver, seguro que se vino el otro. No sé ni cómo se altera, pero... ¿Cómo te alteras? En mi presencia. Ah, moriste. Ahora sí. A no cagarla. Y a matar a ese puto. Que está ahí abajo esperando y que no... Que no agarre la soul spear. Me está campeando. Muere de una vez. Y lo vamos a recibir con un buen disparo de BFG. En medio de las pelotas. Eso le va a gustar. Ok. Sale cuando... Cuando quiero tomar... Cuando toco esto, creo. Seguramente. Bile pedorro. Ok, sí murió. ¡No! No tenía que haber... Ah, ¿ya qué? Muy olvide. ¿Qué me importa? Ya. Mierdas. Ya, muy olvide. ¿Qué me importa? No quiero retroceder otra vez. No debí tomarla, lo sé. Y aquí se abría. Perfecto. Y ya, si tomé la soul, ¿para qué guardas de ti? Quedan tres enemigos, tres biles. Obviamente. Y nos tenemos que devolver para el principio. Ok, nada más veo dos biles. ¡Maldición de mierda! ¿Por qué no calculo bien? O sea, creo que el título del video puede ser calculando mal contra los biles. Pero... Vamos. Aunque sea uno, ahí está. Y este perro no quiere morir. Con esto ya. Perfecto. Queda uno. Pero... Ya me voy. A ver, save. Sí, ya me voy. ¿Dónde carajo pudo quedar un biles? ¿Y este todo? Ok. Está todo 100%. El bile misterioso. No mames. A ver, voy a pausar porque en este mapa quiero ser 100% en todo. Un pausa así rápido y ya regreso. Muchas gracias. Regresamos, chicos. Y aquí adentro se quedó. Aquí está el bile. Pero no entiendo cómo voy a hacer para matarlo si está ahí adentro, cabrón. Sí. Aquí se quedó encerrado. No sé cómo hacer que se abra eso. Creo que esta cosa me troleó. Y se ha buggeado ese bile y no se ha transportado cuando debía. Aquí está. Está aquí adentro, pero no. No hay manera de... ¿Cómo se llama? No hay manera de matarlo sin usar trucos. O sea, usando no clip únicamente. Usando no clip y matarlo. Pero nada, no quiero hacer trucos. Prefiero no hacer 100% en todo, pero no poner trucos. No soy tramposo de ninguna manera. Y... Vamos a dejarlo ahí. Que quede vivo y encerrado para toda la eternidad. Si eso es lo que él quiere, pues allá él. Ay, mira, me pica la nariz. Bueno, por lo menos va a ser todo. Muchas gracias por ver. Quedó ese bile ahí vivo, pero ni modo. No pudimos hacer nada. Había que poner trucos y no quería hacer eso. Muchas gracias. Nos veremos hasta otra. Se cuida. Nos veremos hasta otra edición. Y bueno, espero que les haya gustado mucho. Fue una edición un poquitito larga. Como que no me fue tan bien, sobre todo con los biles. No le calculaba bien, como estúpido. Pero bueno, nos veremos hasta otra. Orioles Bell. Ok, este va para muy grande, me acuerdo. ¿Enemigos? Ok, 141, ni tanto. Pero no recuerdo un poco grande, no sé por qué. Hasta otra. Nos vemos. Y bueno, espero que les haya gustado mucho. Nos vemos. Y adiós. Se cuidan. Hasta otra. Nos veremos.